No, no dejo de ser la candidata, te explico. Hace tres años yo obtuve un compromiso con Irapuato y con los irapuatenses al estar contendiendo para la diputación en fórmula como diputada suplente, por la diputación suplente. Yo adquiri un compromiso, ese compromiso debo de cumplirlo y hoy ha llegado el día en el que tengo que acudir a él. Los irapuatenses pusieron en mí la confianza, yo estuve pidiendo voto casa por casa al igual que la compañera de fórmula. Creo que muchos de ustedes fueron testigos de esos actos en donde yo me encontraba mano a mano con ella pidiendo el voto de los irapuatenses. Muchos de ellos votaron y apoyaron porque estaba yo en esa fórmula. Entonces yo creo que el día de hoy yo les debo una respuesta y asumir un compromiso que yo adquirí con anterioridad, hace casi tres años. Creo yo que debemos de cumplir con las encomiendas que se nos ofrecen o que se nos encomiendan y ese va a ser mi papel el día de hoy. Y también decirles que el hecho de que yo vaya al Congreso no me exime de mi responsabilidad como candidata del Partido Verde, al contrario. Creo que esto me hace tener más compromiso aún y doblar esfuerzos. Soy una mujer seria, de compromiso, de trabajo, que no me da miedo el enfrentarme a varias actividades a la vez. Desde que yo he sido mujer de trabajo, toda mi vida me he enfrentado a dobles papeles. El de mujer, madre, esposa, estudiante. Y en este momento, como profesionista también, he sabido llevar las tareas que se me han encomendado. Doctora, ¿y cómo va a ser el trabajo ya en la campaña por la alcaldía? ¿Va a separarse de la diputación? Primeramente, yo tendría que estar viendo cuáles son las comisiones que se me van a encomendar en el Congreso. Y a partir de eso, yo cumplir en los tiempos que me sean dispuestos, que me estén dispuestos, seguir con mi campaña. Pueden ser los días libres, sábados o domingos, por las noches, en las madrugadas, a la hora que sea. Entonces, ¿va a combinar papel de diputada con el papel de candidata a presidente municipal de Irapuato? Exactamente, porque les digo que yo tengo que cumplir con un compromiso que yo había adquirido hace tres años. Hace tres años, yo estuve dispuesta a caminar con mi fórmula para obtener la mayoría como diputada local. ¿La ley no se lo prohíbe? La ley no me lo prohíbe, la combinación. Y creo yo que soy una mujer de retos y soy una mujer de trabajo que no lo va a echar a un lado. Ahora bien, ¿esto lo pone en desventaja usted cuando el resto de los candidatos se le hace campaña, como usted dice, en la madrugada? Yo imagino a quién la pueda ver en la madrugada. Pudiera ser que tuviéramos desventaja, pero la fuerza es muy grande y los deseos de estar ahí en este lugar, como presidente de Irapuato, creo que son más grandes que mi cansancio y mis pocas ganas de hacerlo. Y esto tampoco no podría... No lo creo así conveniente. Creo yo que hay estrategias que aún a pesar de que no estemos presentes los candidatos, se puede hacer algún movimiento para que la gente se entere quiénes somos, en dónde estamos y en qué punto estamos parados, qué es lo que nosotros requerimos para que la gente nos crea y vea que nosotros somos unas personas firmes de decisiones, que estamos comprometidos, que no cualquiera cosa nos va a tumbar. Pero no creo que sea que lo vea malo si la potencia es el hecho de que en la mañana sea diputada local y en la tarde candidata a presidente municipal. Mira, yo te voy a explicar. Muy probablemente sí lo puedan ver mal, pero desde el momento que yo les diga que yo, al ingresar al Congreso, yo estoy renunciando a todos los beneficios que me otorga el Congreso para ser diputada. Esa es la primera condición que yo puse para poder entrar en el Congreso. ¿Cuáles son esos beneficios? Ahí hay una cosa importante. La dieta es irrenunciable, pero todos los beneficios anexos y todas las partes sociales en las que están involucrados el pago total de un diputado, lo he renunciado yo. ¿Qué vienen siendo, cuáles y cuáles? Mira, exactamente ahorita no los tengo numerados. Creo que eso se los podría contestar ya una vez que haya firmado yo esta... Pero lo de la dieta, estamos hablando de que son 114 mil pesos de dieta mensuales. ¿Pudiera ser? ¿Pudiera ser esa dieta? ¿Pudiera ser licencia, entrando como diputada, también pedir a su vez licencia y vosotros lo hacen? ¿Por qué no hacerlo usted? Mira, yo no lo hago porque yo no he cumplido con el compromiso de hacer mi trabajo legislativo. Una vez que yo haga mi trabajo legislativo, entonces yo podría estarlo... No puedo dejar esa parte de la fórmula que me encomendaron sola. Yo tengo que asumir esa parte que me encomendaron y tengo que cumplir. Yo soy una mujer de compromiso, así es lo que quiero que quede bien claro y bien establecido. Para ser diputada y luego después, ¿en qué horarios son? Porque no hay horarios definidos para poder ser candidata. Yo en este momento no te puedo contestar horarios porque desconozco las comisiones que se me vayan a asignar. Una vez que se me asignen las comisiones, que haya tomado yo protesta y yo esté enterada, pudiera decirles en qué horarios yo voy a tomar el papel de candidata y cumplir con mis obligaciones como diputada. ¿Es como no se ve alguna posibilidad para poder llegar a la alcaldía real? ¿Por eso es que se queda ahí como diputada? No entiendo tu pregunta. ¿Hay posibilidades reales de que se llegue a la alcaldía o por eso es que se queda como diputada? Las posibilidades las tenemos todos. Hay que trabajarle, hay que llegar al corazón de la gente, hay que llegar a la mente de la gente, cambiar un poquito el chip a veces porque tenemos que hacer que la gente comulgue con nuestra situación. Esta universidad desde el primer día me ha abierto las mejores puertas. Es mucho más que un espacio, es el ecosistema perfecto donde desarrollo mis capacidades y me ha mostrado el camino de la innovación. Ahora estoy lista para demostrar en el campo profesional lo que significa ser la salista. Gracias. 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 Gracias.